Yo tenía medio poder, nunca tuve miedo a nada, siempre, y la gente que estuvo en Mochis, todos los que estuvieron en Mochis, todos los que están en Mochis, que a muchos ayudé, y te acuerdas hija, esto lo voy a contar porque, porque mi vieja me lo dijo, muy bien, había un cabrón ahí, que mi vieja es muy buena por leer a la gente, y me dice mi vieja, no confío en él, no confío en él, y yo, no hombre hija, el vato está en 100 y todo eso, y mi vieja, no confío en él, y le digo, no mames, o sea, pues confía, bueno lo voy a hacer por ti, ¿te acuerdas hija? Me pidió pa' un celular él, ay, es que me puse el celular, ahí te va, no me acuerdo si le di dos mil, dos mil quinientos pesos, chimón güey, ahí te va pa' que tenga celular, no uno, le di pa' dos a ese cabrón, ya le había dado antes, a muchísimos, a muchísimos les compré celulares, les regalé celulares de iPhone, de Samsung, de todo tipo de celulares, de todo tipo de cosas, era muy espléndido, de repente también, pero ya se me está quitando lo pendejo, ¿no? Este, pero, ese cabrón, que mi vieja me decía, de repente un día entra mi vieja a las seis de la tarde, y él quería que entrara su vieja, y él trabajaba con Nachito, Nacho el puto, el leí de la cárcel, Nacho el puto, Nacho el tapado, Nacho el pelón, Nacho el soberbio, el arrogante y el engreído, que no sirve pa' nada, y se lo demostré que a mí me la peló, no pudieron, no pudo ir con veinte gentes, no pudieron conmigo, todos a chingar a su madre, corrientes verga, le dije, según ellos se la daban de muy respetuosos, y el día que estaba mi mujer en visita, haciendo esas pendejadas, ahí es donde te das cuenta que la gente no vale verga, hay que respetar, hay que saber hacer las cosas, y para mí de ahí era un pendejo, que saben que es lo que estaba pasando, que toda la gente se le quería echar encima a él, y yo calmando toda la gente, no, cálmense, cálmense, dándole consejos a él y la verga, y el pendejo pensando que yo quería quedarme con el penal cuando yo iba de salida, vato pendejo, si nunca tuve necesidad de eso, yo, este, el otro cabrón, pues trabajaba para él, que era como la mano derecha, ese ya entra mi vieja, porque pues yo tenía controlado todo el pedo entre mi vieja, que eso le emputaban a Chito, que mi vieja entrara a la hora que fuera, que comida, que la verga, eso era el coraje de él, el celo, que él era, según el bueno, pero a mí me, se me cuadraba más la gente, entonces, este cabrón, va y le dice a su jefe, que si podía pasar a su esposa, y lo manda a la verga, iba enojado conmigo, te acuerdas hija, ahí estabas tú, hazme el paro, que la verga, todavía hice el paro para que entraran con una pinche lebrona, como con 100 cervezas, te acuerdas, sin cobrarles ni un cínico, porque el otro pendejo, hasta la visita las quería cobrar, en diciembre yo pelé todo eso, para que no les cobraran las visitas, y la gente que me está viendo ahí del penal, hay mucha gente que le hice el paro, sin que les cobraran ni un peso, que pasaran sus hijas, todo eso, ¿por qué? porque yo agarré al comandante y le dije, no se me hace justo que les quieran cobrar, querían cobrar 500 pesos por visita, donde digo yo, no mami, mi hijo de su puta madre, a mi me daba coraje, yo peleaba por la población siempre, aunque yo no ocupara nada, yo peleaba por ellos, siempre peleé por la gente, por la población, y la gente que sabe, pero hay muchos que también les hice muchos paros, pero que les da coraje o algo, porque no se acuerdan de los paros que les hice, y se la pasaban criticándome, y mitotes, y mamá y media, ¿no? Pero, este cabrón, algo que pase su viaje y todo eso, y fue uno de los que iba por delante, el día que me querían chingar, ¿te acuerdas? Sí. Queriendo me quitar los teléfonos, y eso, cuando yo le había regalado un teléfono a él, y al otro cabrón de guardia estatal, que estaba ahí, también diciéndome que el teléfono, cuando le había regalado un puto carro y un iPhone también, y sabes de quién hablo, sabes quién eres, ¿dónde está? Cuando te decía yo, yo te dije, yo no, yo no le tengo confianza al gobierno, y tú me dices, apá, yo soy diferente, que la verga, que yo nunca, ahí se notó, que eras diferente, para que veas que yo soy el que no se equivoca, cuando el gobierno es el primero que te traiciona, porque te regalé un puto celular, y te regalé un pinche Mercedes, convertible tinto, para la gente que no sabía ahora sepa de quién me refiero, este, fuiste que ibas por delante queriéndome quitar mi teléfono, y se pelaron la verga, porque yo te dije, si quieren que les dé mi teléfono, que me hablen de arriba, pero a ustedes les hago caso, pura verga, yo respeto a los señores allá, a la gente afuera, a ustedes, pura verga, un chibola, pendejos, mitoteros, inventando chismes y mamá y media, pero, me acuerdo, me de dar coraje otra vez, porque, porque, la forma en como traicionaron, pues si entiendes, y yo sabía, del que nunca pensé que fuera a traicionar, era de chichilla, y me lo dijiste tú, y también, que hay que la verga, y la bechingara a su madre, pero, cosas que no se me olvidan, cosas que no se me olvidan, una cosa es que me haga pendejo, y otra cosa es que, hay cosas que no se olvidan, ¿por qué? por corrientes, porque yo siempre me porté, yo siempre de corazón, yo siempre queriendo apoyar, y todo eso, sin nada cambio, y ustedes, a la hora de la hora, para mí, mis respetos, Rafa y Nabulato, a ellos les valió, era un vergui, siempre estuvieron firmes ahí, y el Richie, cuando estaba dentro de la cárcel, también, cuando querían que inventaran chismes míos, y que le pegaron tablazos, también estuvo firme, son los únicos tres cabrones, los únicos tres cabrones, porque todos los demás de ahí, quien sea, me apuñaló por la espalda, ¿por qué? porque de frente no tenían los huevos, como otro cabrón que también dice que le dieron una celda que yo había arreglado, ¿te acuerdas? que queríamos que fuera hasta compadre y nosotros, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? y solitos se quemaron cuando te habló la mujer de él, diciéndote, oye, que la era y la madre, estos vergas fueron, les dije, que tanta pinche, cuando les hacía el paro de que sus mujeres entraran, sus hijos se quedaran a dormir y todo eso, se les olvida eso, a tus corrientes vergas que se les daban de hombre, a mí mi respeto es nada más Rafa y Nabulato, y ya me voy a la verga porque me estoy calentando, y me devuelve mis ansias de ver sangre, pero ahí no lo vemos señores, y si me caliento, no más toco ese temor, con el coraje atrás.